¡Pokémon! 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 Es curioso, es como que tu madre sea un Psyduck Bien, a ver, ¿qué dice mamá? Bien, todos los niños van algún día Muy bien, eso lo dicen Eso dicen por la tele Oh, sí, me encantan las cajas También, oh, ¿qué te está buscando? Sí, tiene pinta de que le encantan las cajas Ah, sí, por cierto A ver si ha dejado la poción Que siempre había una poción Para los que no estéis muy enterados Al menos en las generaciones anteriores Siempre había una poción extra By the face Aquí está la poción Siempre hay una poción extra by the face En el PC del cuarto Nada más cuando empiezas a empezar el juego Cuando empiezas a empezar el juego Cuando empiezas a empezar el juego Ya empezamos Bien, vale, pues vamos a trastear un poco Por esto, para que veáis un poquito Aquí empieza lo diferente Como podéis ver, aquí no hay aguica Por la que irse Sino que hay un motero ¿Vale? Miauz, usa terremoto Sí, ahora mismo campeón Vale, a ver Idolino Vale Fuera de aquí No puedes ver que estamos haciendo una batalla Ahí, no sé qué Ahí, qué pin, qué pan No, no, no lo estoy viendo Vale He llamado al enemigo el Morenus Claramente es un nombre totalmente original Y que no hace referencia a nada de nada A nada de nada O sea que nada de... ¿Lo has llamado por qué? No No, es totalmente original No sé de qué me estáis hablando Bien Sí que se mantiene lo de que Oak te viene a por ti Bla, 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 bla Sí, esto lo voy a pasar rápido porque me la suda Abuelo Ya estoy hasta los cojones de esperar Vale Espera, perdona Sí Sí Tres Pokémon Entonces Sí Sí Molenme ¡Ay, ahora! ¡Ay, me pillaron! Entonces, ahora mismo voy a mirar Cuál ha sido el resultado de la encuesta Vale Voy a buscar el resultado de la encuesta Un momento Vale Ya he visto los resultados de la encuesta Y sí, sois unos pedazo de cabrones Bien Yo he visto en los comentarios que habéis dejado a algunos en plan de ¡Coger a Kabuto! ¡Que es el más jodido! ¡Que evoluciono más tarde! ¡No sé qué! Cabrones Sois unos cabrones Vale Pero, sí Mankey's your choice Bla, 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 bla No Voy a coger a Kabuto Sí, efectivamente Espera, ¿qué ha dicho? Kabuto es tu elección Probablemente te va a meter un tajo Vale Muy bien Me encanta como se expresan las cosas aquí en los de esto ¿Quieres darle un mote a este Pokémon? ¡Sí! Y, oh, Dios mío Me encanta como así Me encanta la parte en la que le ponemos nombres a los bichos Bien Que me recuerda A ver Es una especie de Lo voy a llamar Microbio ¿Por qué? Porque me sale de De lo que viene siendo La zona de La zona reproductora De De La La Ya me entendéis Lo que quiero decir Aquellos que habíais estudiado Por lo menos Conocimiento del medio Segundo Curso, ¿no? O sea Lo que viene siendo la zona del ¡Eh! Ya tú sabes Bien Combate contra el rival Que probablemente tenga un Mankey Igual conoce patada baja No lo sabemos No sé Creo que también había cambiado unas cuantas cosas en cuanto a evolución Ni Eh Y movimientos y cosas el autor Pero no me acuerdo de qué cosas eran Así que Estamos jodidos Estamos jodidos A ver Vale, tengo arañazo Y maldicio Malicioso, vale Voy a hacer malicioso Voy a bajar de la defensica Aunque sea un poquito Tengo la suerte de que Si no conoce ningún movimiento de tipo Vale Entonces Si no conoce ningún movimiento de tipo lucha Y solamente tiene arañazo Me jao en mi puta vida dos veces Dos veces me voy a cagar en mi puta vida Por favor, mátalo Sí Venga Mierda, 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 mierda Mierda, mierda, mierda Por favor Venga, muere Ay Que bien Que bien es cuando te mueres Y tal Socorro Cabrones Vale Oh, oh Esto está muy bien No tengo queja ninguna A ver, a ver Vale Dos movimientos No están nada mal Me gusta, me gusta Vale Ya, lo siento por el inglés Pero no tenemos otra manera de hacerlo Bien ¿En qué hemos quedado? Pokémon Vale Tenemos a nuestro microbio Con Vale Las estadísticas bien Tampoco me Espera ¿Qué naturaleza tiene? Bueno No es muy buena Pero da igual Arañazo He aprendido a absorber Lanzarrocas Eso está muy Pero que muy bien Y de hecho lo vamos a poner El primero Aquí Absorber el segundo De acuerdo Bueno chicos Pues ya Vamos a empezar esto Porque no sé si para arriba Podemos subir Ruta 1 De momento Solamente puedo tener A mi A ver Este me da una poción Ajá Sí Te voy a dar una poción Porque me caes de puta madre Porque eres así como muy guapete Y soy un poco pedófilo Muy bien Vale Un cizagón Ya veis que los Pokémon están cambiados O sea que igual no es en plan Realizado Pero vamos Que también la cosa Se diferencia De todas formas ya te digo No puedo capturar nada ¿Vale? Hasta que Hasta que Uf Que bien Que conveniente Que haya una fila ahí Pero Sí, sí No puedo pasar de aquí En teoría Y tengo que ir hacia abajo Entonces A ver que me dice el abuelo este Hay un Seida Que ahí también Te prohíbo absolutamente Que vayas por aquí Esto es una propiedad privada Cómeme Lo que viene siendo la zona La misma zona de la que hablábamos antes Que por cierto Debe de estar bastante cotizada Porque es como que me la van a comer Todos juntos y muy a la vez Vamos a ver que nos encontramos por aquí Espera No, es que realmente Hasta que no tenga una Bueno Medida de gimnasio No puedo hacer nada Así que Vale Seida Hay por aquí un Seida A ver Vamos a intentar subir un poquito de nivel Al microbio Porque Porque luego Me acuerdo que era jodido El desierto de abajo ¡Aaah! ¡Wei! ¡No más! ¡Aaah! ¡Huye! ¡Huye como una mala perra! ¡Huye como una mala perra! ¡Huye como una mala perra! ¡Huye! ¡Es como una mala perra! ¡No! ¡Pobre guajo! ¡No! Ya sé que es mi querido Renacuajo Pero no ¡No, no, 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 no! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Uf! Bien Bien No No hemos salido De muy bien Voy a ir a la tienda Para Para coger un poquito De cosas útiles ¡Ey! ¡Vienes de Pueblo Paleta! ¡Joder! ¡Qué vento! Vale ¿Conoces al profesor Oak? ¿No? Sí, claro Que conozco al gran profesor Oak Ah, claro Hay que hacer el pedido este Porque si no No te da la Pokédex Es verdad Cago en la leche puta Vamos a hacerlo rápido Si nos importa Y miestran tanto Eh... Mmm... Miestran tanto Recordad que tenemos Dos puntos de curación Un momentito Que voy a cambiar una cosa Del emulator Que todo esto Se va Está mucho lento ahí En plan de... Vale Aquí está ¡Oh! Este bonzo De puta madre Guapo Bien Ya le he dado el paquetico Y viene el... El imbécil este Y nos da la Pokédex Eso está todo muy clásico ¿Sí? Venga A mí la A la cárcala Ya está Ya tengo el Samsung GS7 Muy bien Calla Ah, bueno Cinco Pokéballs Eso me interesa Eso no nos daba en... Rojo fuego, ¿no? No sé si nos daba en rojo fuego De verdad Bueno, da igual Bueno, que soy muy viejo Ir a... Ir a hacer mi punto de trabajo Porque parece ser Que toda mi vida No he visto ni un solo Pokémon Ni nada con ninguno Y no tengo ninguno Registrados Que... Tenemos dos puntos de curación Porque hemos visitado Ciudad Verde Eso es un dato A tener en cuenta ¿Vale? Entonces... Eh... No sé si tenemos alguna... Ah, tenemos la poción La que... A ver... Vale, tenemos una poción A ver cuánta pasta tenemos Porque... Vale, tenemos suficiente Como para comprar Alguna pocióncica más Voy a meterle caña a esto Para no aburrir ¡Ay, mira qué mono! ¡Qué precioso! ¡Ay, qué pocosica más mona! ¡Ay! ¡Cuca! Pero me la voy a cargar Si nos importa, ¿eh? ¡Ay, Dios! Sí, sí, que me ha atacado El ataque más... ¡Hola, puta madre! ¡Hala, mamarla! Absorber Vale Absorber Vale ¡Absorber! ¡Coño, ya! Vale Vale Un momento A ver Espera ¡Yes! Tiene que tener la gata Que toca los huevos un poquito Bueno Eh... Vamos Vamos a Vamos a lo que viene siendo Este... ¿No me han dado todavía Las zapatillas estas? ¿No me han dado las zapatillas? Pues vaya puta mierda Vamos al Mart Al Pokémart ¡Hola! ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Comprar? Pokébol Pokébol no Porque me han dado 5 Estoy de puta madre Vamos a comprar bien de... 7 Ajá Sí Que sí, que sí Que me ayudes ¡Quiero! ¡Pesado! Un... Un par de antídotos Un par de antiparalizador Un par mejor Vale Mejor invertir ahora Que no tener que ahorrar Y luego Cagarla de forma épica Por un simple picotazo venenoso Como suele pasar Entonces Eh... Vamos a empezar ¿De acuerdo? ¿Por qué va tan lento? Un momento Que chequee Chequee una cosa nomás Vale señores Eh... Estamos en ello Eh... Ahora es un poco tontería El hecho de estar Intentando capturar a nada O sea que Vamos a ir a lo simple Vale Vamos a intentar subir de nivel un poquito Con lo que tengamos Por suerte tenemos a absorber Y me parece que aquí van a aparecer Eh... Pokémon bastante Bastante... A ver ¿Tú qué me dices? ¡Oh! Ya te conto Este es fan Este es muy fan Vale Oh genial Sí Me van a ver los zapatos Me he dado los zapatos Tío Tengo zapatos nuevos Los zapatos es que hechas nuevos Super guays Es que son super chugis ¡Oh! ¡Yu! Gracias mami Te quiero ¡Mua! Bueno Eh... Y con estos zapatos nuevos Vamos a ir despidiendo de... De la partita Eh... Volvemos en la edición siguiente Con... Con terroríficas historias Con... Apocalípticos momentos Ya veréis como va a estar Muy muy bien Esto no acaba más Que empezar No acaba más que empezar No acaba... No he hecho... No he hecho más que empezar Vais a tener que lidiar con mi retraso Durante todo este juego Va a ser... Va a ser increíble Va a ser... Los felicito Ya de antemano Antebrazo Anda Adiós